La política social liberal, la mejor que hay es que no sea necesaria la política social, partiendo de un punto de vista. Yo muchas veces escucho a los políticos de mi país presumiendo que incrementaron el gasto social y que el gasto social es cariño mayor, y todo el mundo lo ve como un éxito, yo lo veo como un fracaso. Es decir, la idea es que el gasto social tendiera a cero, fuera a cero, porque no haga falta. La idea es que no haya pobres, que no haya nadie necesitado y que no haya necesidad de ningún tipo de política social. Esa es la guía que debe guiar a cualquier política liberal, que no haya pobres, que no haya necesidad de política social. Y muchas veces se plantea al revés, parece que un logro cada vez se gaste más, cuando es un fracaso, es decir, o cada vez hay más pobres o cada vez está peor la situación. El éxito debería ser esto. Y ese es el ideal que tengo yo, siempre tengo yo, de política social. Consigue una sociedad tan rica y tan próspera que no sea necesaria la política social, porque ya no haya necesidad de ella, que no haya pobres, es decir, más o menos que los bienes sociales sean tan asequibles que se puedan comprar sin problema ningún. Entonces, vamos a ver. Hay tres formas de asignar bienes sociales. Dicho esto, yo creo que, bueno, que yo soy partidario de la ayuda a los más necesitados. No soy, ahí no soy egoísta, entiendo de ser altruista. Pero, desde luego, no de forma entendida como un deber moral por parte de aquellos que lo sientan, no como una obligación, es decir, que hay personas que no lo sientan, pues también su derecho a no tenerlo. Pero yo personalmente defiendo que me parece bien el altruismo, no me parece una cosa. Entonces, entiendo que siempre todas las sociedades han atendido a sus ancianos, han atendido a sus niños y han atendido a sus seres más desválidos, descapacitados o pobres. Entonces, ¿de qué formas? Esto es lo que vamos a discutir. La política social normalmente se entiende como estatal. Y es una forma estatal de prestar servicios. Hay la prestación social dura, digamos, que es la prestación social, digamos, por el Estado y por órganos del Estado. Por ejemplo, hospitales públicos, escuelas públicas, vivienda de propiedad estatal y creada por el Estado. O atención a la pobreza pública, a través de subsidios estatales o a través de organizaciones estatales de ayudas de caridad, asilos, orfanatos, manicomios, todo tipo de instituciones de atender a los más débiles. Prestación pura de Estado. A veces, en mi país se le llama privatización a la prestación indirecta de servicios por el Estado. Yo no la considero privatización. O sea, por ejemplo, el butcher, la prestación de prestaciones sociales a través de bonos. Por ejemplo, en España se usan para los infantiles, para las guarderías, para donde se cuidan a los niños, pero también se habla del cheque escolar. En Suecia se instauró el cheque sanitario para algunas atenciones sanitarias, etc. O sea, es una prestación estatal, pero prestada por empresas privadas. Para mí esto es Estado, no es espercado. Porque al final, quien financia, aunque sí que es cierto, que se incremente la capacidad de elección de las personas, las personas pueden escoger entre varias escuelas, pueden escoger entre varios hospitales, pueden escoger otra cosa, sigue siendo una financiación estatal. Porque es el Estado que determina qué cantidad hay que gastar de eso, porque al final el Estado, cuando provees educación, por ejemplo, privada, a través de buchas, como quería Milton Friedman, ¿no?, o sus sucesores. Bueno, pero el Estado fija la cuota, ¿cuánto hay que poner? Dice, hay que darle 4.000, ¿qué sabes a cada niño? 20.000, 12.000, ¿cuánto? Y qué tipo de calidad, que si hay currículos o no, lo único que difiere, lo mismo con la sanidad, lo mismo con las guarderías. Establece una provisión y fija un nivel de provisión. Ni para arriba ni para abajo. No hay incentivo ni a hacerlo más barato, porque no hay incentivo a hacerlo más barato, ni para arriba. Sigue siendo un sistema estatal. Mejora algo con respecto a lo anterior, que el usuario, por lo menos, puede escoger entre compañías privadas y se establece cierto mecanismo de competencia. Pero es una especie de competencia falsa. Yo estos mecanismos no los considero privatización, no los considero liberales. Son más liberales que los otros, una forma, digamos, más blanda de prestar el servicio público, pero no los considero estéticamente liberales, aunque no los defienda, aunque puede ser un avance con respecto a lo que haya, porque siguen siendo financiados coactivamente a través de impuestos. Entonces, filosóficamente hablando, no se pueden considerar liberales, en mi modesta opinión. Por lo menos libertarios. Liberal a lo mejor sí. Al liberal le gusta mucho el Estado. Si es un Estado así, eficiente, que compita entre sí, eso es el ideal liberal. Pero yo no soy así, liberal. Soy un poco más allá. Entonces, toda esta forma de prestar servicios estatal, yo no la considero liberal. Pues podemos discutir si el Butcher o otras formas, la concesión, o otro tipo de formas administrativas que hay de prestar servicios en competencia, servicios públicos en competencia, puede llamársela así. Yo no lo considero así, pero repito, en última instancia, tiene el pecado original de ser prestado por, financiado por la fuerza, por el Estado, y establecido, digamos, el servicio a nivel de competencia. Entonces, quitando a la provisión estatal, ¿cuáles son las dos formas de provisión? Pues, pues, el mercado y la economía social. Para mí son lo mismo, porque ambos son formas voluntarias de prestar el servicio. O sea, el mercado no difiere en esencia de una prestación de tercero sector, una caridad, una fraternidad, una cosa por el estilo, como lo veremos después. Pero bueno, históricamente se definen porque supuestamente las carities o las organizaciones privadas, o la calidad religiosa o la calidad de las masonerías, no son de ámbito de lucro. Entonces, se le considera que no son de mercado. Para mí son de mercado, porque el lucro no solo se mide así. Entonces, ¿qué formas hay de prestar el servicio en el mercado? Históricamente, estas dos formas de prestar servicios fueron las históricamente dominantes. La prestación estatal de servicios, de calidad y así, es relativamente próxima, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y se extiende después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es mayoritaria. Históricamente, el ser humano fue atendido de forma privada. Pero vamos a distinguir, aunque sea de efectos heurísticos, de efectos de conocimiento, entre mercado y tercer sector. Creo que no se pueden definir. Mercado. El mercado provee de todo tipo de bienes sociales, si nos ponemos. Vemos perfectamente que hay educación privada. Vemos perfectamente que hay sanidad privada pagada en hospitales. Vemos perfectamente que hay guarderías, por ejemplo, para niños privadas. Puede haber manicomios privados, puede haber asilos privados. O sea, presta todo tipo de servicios. El sistema, los sistemas financieros, históricamente, han prestado un servicio enorme de ayuda a la previsión social. Por ejemplo, todo lo que es la institución del seguro, en todas sus variedades, los seguros, los seguros de vida, los seguros de orfandad, los seguros de vejez, los seguros de enfermedad, los seguros de vida son perfectamente factibles. O sea, son instituciones pagadas. Un mercado que descubren a ustedes cualquier posible alteración en su vida, desde un accidente hasta una enfermedad, otro tipo de cosas. O sea, el mercado es capaz, y fue históricamente capaz, de suministrar este tipo de bienes. El igual que las finanzas. Las finanzas, por ejemplo, con el desarrollo de las finanzas, fueron cada vez creando instituciones más de mercado que permiten esto. Por ejemplo, pensamos todos lo que es un fondo de inversión a largo plazo. Pensamos todos lo que es un plan de pensiones, por ejemplo. Pensamos, por ejemplo, lo que es una perpetuidad. Es una cosa pensada no solo para cuidar a nosotros mismos, sino, por ejemplo, si tenemos un familiar dependiente, un familiar incapaz, podemos comprar una perpetuidad para que esa persona, si nosotros fallecemos, tenga una renta perpetua de por vida y pueda atender, pues pagar un asilo o una cosa privada. O sea, los mecanismos de mercado existen desde siempre para esto. Y se pueden prever que mucha gente no tiene conocimiento de ellos o no está suficientemente explicado. Los mercados históricamente han suministrado todo tipo de bienes. De bienes y de fórmulas financieras y de prestación para que una persona pueda atender cualquier tipo de previsión. Incluso, por ejemplo, antes de nacer se puede contratar un seguro por si el niño o la niña tiene algún tipo de deficiencia o va a necesitar algún tipo de atención, etc. Se puede prever perfectamente. Es decir, se contrata una prima, la prima de salud, ¿cuánto me cubre si el niño, por ejemplo, me sale deficiente, me sale con una enfermera muy grave, una cosa por el estilo? Se puede prever, se le aplica un calculo actuarial. Eso depende del nivel de previsión que quiera cada uno, que quiera cada asumir. O sea, el mercado ahí no tiene problema ninguno ni nada por el estilo. Igual que la atención a la pobreza, etc. Después, es que el argumento que se usa contra la previsión de mercado es que podría ser muy caro o que mucha gente no podría abordarlo. Vamos primero a responder esto. Eso le pasa a cualquier bien, no solo a la sanidad. O sea, el retras también, la comida tendría que ser prestada por el Estado porque habría unas personas que no pueden atenderla. Esto, por ejemplo, pasaba en Irak antes de la invasión americana. La comida la daban con cupones y cartillas de razonamiento y muchos países del mundo aún tienen cupones y cartillas de razonamiento y supone que es el Estado que trae la comida. El vestido, pues al detrás muchas personas tampoco podrían llegar al vestido, entonces habría que el Estado suministrar vestido a todo el mundo. ¿Cómo se solucionó básicamente a nivel mundial la comida y el vestido? ¿Por algún tipo de planificación estatal? ¿Por algún tipo de prestación del servicio de forma centralizada? Esto es, hay un almacén donde vamos a coger la ropa que nos pone el Estado, el mono o el uniforme que nos pone el Estado, nos da el Estado el caldo o el rancho estatal todos los días a la salida del trabajo o cada uno come y viste según quiere gastar, según puede, etcétera. Y unos quieren más comida y menos ropa y otros, etcétera. Y otros quieren comer langosta todos los días y otros comen un poco de pepeán. Ya se apaña. Ya cada uno tiene sus cosas. Pero el problema de la comida, de conseguir un estándar mínimo de alimentación, en casi todo el mundo está resuelto ya. Igual que el problema del vestido. ¿Y cómo se consiguió? Haciendo tan barata la comida y el vestido que todo el mundo puede comprarlo. Todo el mundo puede comprarlo. Si alguien necesita comida o así, que sea fácil. Para cada uno de nosotros comprarle comida o vestido al necesitado. ¿Qué es lo que pasa? Por eso todos donamos ropa sobrante y muchas veces donamos alimentos sobrantes y no... Por lo menos en mi país el problema principal del pobre español no es exactamente la comida y el vestido. A lo mejor es una vivienda mala o es otro tipo de bienes. Pero la idea es que sea tan barata la comida y el vestido que todo el mundo pueda afrontar. Esto es la política social. Bien, lo mismo acontece con la llamada política social. Pero aquí hay un fallo. El Estado al financiarla de forma monopolista, creo, podemos discutirlo, que frenó el proceso de abaratamiento que se da en los demás bienes. Quiero decir, ustedes observan los computadores, cómo bajaron de precio. Observen los autos en términos de horas de trabajo. ¿Qué es lo que se da? No en términos de valor real, sino en términos de las horas de trabajo que hay que trabajar para tener un auto. Cómo bajaron de precio. Incluso la mayor parte de los bienes de consumo que usamos a día de hoy bajaron de precio espectacularmente en los últimos 20 años. Es la tendencia a la deflación secular, que lo llaman así. Pero básicamente los precios de los bienes bajan todos. Y digo yo, ¿por qué los... Si en cambio se observan los índices de precios, observan que los bienes prestados por el Estado, sobre todo la educación en la sanidad, suben de precio? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que frena esa tendencia? ¿Cómo sería en una situación de mercado libre, suministrada, por ejemplo, este tipo de bienes? ¿No? ¿Por qué el Estado inhibe estas mejoras tecnológicas? La educación es cara, por ejemplo. Es cara, es caro, tal como el Estado obliga a prestarle la educación. Esto es que coger a los patojos, llevarlos, de aquí para allá, transportarlos, obligar a pagar una especie de prisión atenuada, que tienen que estar allí. Es una prisión atenuada, eso no lo digo yo, de Hidrogato y no sé qué. Si se fijan, tienen la estructura de una prisión. Atenuada, obviamente. No lo digo yo, no es la frase mía. Pero la idea es, los obligan a estar allí, a comprar unos libros de texto. Yo no sé cómo son los libros de texto aquí en Guatemala. Yo veo los libros de texto de mis sobrinos, digo, tal libro, 40 euros, o sea, 400 que sale, es un libro. Digo yo, espera, empiezo a mirar. Un libro lleno de fotos, adrede. Las fotos, ya hablamos de eso, las fotos son adrede para que los niños no lean cada vez cosas más fáciles y sean capaces de entender menos conceptos abstractos. Eso sí que lo dice John Taylor Gatto. Es un libro. Lleno de fotos, un libro, 40 euros. Y yo, ¿y por qué no lo fotocopias? ¿Por qué no lo bajas de internet, lo escaneas? ¿Por qué no? Y esto lo sacas por 20 quetzales. Pero no, ¿por qué no? ¿Por qué no cuelgan los libros en la red? Porque 40 euros es un libro más caro que los libros técnicos que uso yo. O sea, tengo una edición de la edición humana gorda, así bien cosida, en piel, y así, la edición buena del nuevo editorial, cuesta 35 euros, un libro de mil páginas. ¿Cómo un libro de un patojo cuesta 40? De 100 páginas con unas fotos allí, 40 euros, 400 quetzales, ¿cómo va? ¿Qué sano juicio? O más un libro que el año que viene ya está obsoleto, que hay que cambiarlo, hay que comprar otro. No sé cómo es en Guatemala. ¿Por qué no los bajan de la red? ¿O no los cuelgan? ¿O hacen una wiki con ellos? Porque mira que hay voluntarios para hacer wikis y cosas por el estilo, wiki libros o así en común, o bajar libros de Creative Commons o cosas por el estilo. ¿Por quién impide eso? ¿Quién impide eso? Todos los mecanismos de asistir a clase online por internet, este tipo de cosas. Podemos ver en Google Académico, podemos ver un montón de páginas, podemos ver Coursera, Academia Camp, tenemos un montón de cursos gratuitos, bien ordenaditos y cosas por el estilo, y corregidos por ya online. Le manda el test, le cubre allí el niño o la niña, y se lo manda y se lo corrige. ¿Cómo que no es barata la educación? Puede ser baratísima. No solo barata, modulable. A los horarios de los padres. Si los padres trabajan, el horario escolar puede adaptar las necesidades, por ejemplo. ¿Quién impide que se mecanismos? La educación se la dejan libre, de verdad. Se abarataría espectacularmente. Es el libro este de Tule y el bello árbol. Si lo conocen. Pues ese libro explica como un país africano tiene una educación baratísima, de alta calidad. Pero aquí ese tipo de sistemas, al monopolizarlos del Estado, obligarnos a hacer prestaciones, y al definir la educación de una única forma, impiden abaratar. ¿Qué más le da al niño estudiar en ese horario que estudiar en otro horario? ¿Qué más le da estudiar en un aula así que estudiar de forma modular, por cursos, cosas por el estilo, a horarios distintos? ¿Por qué tiene que ser todos en un sitio, en el mismo sitio? Eso estaba pensado para cuando los maestros eran escasos, las escuelas eran escasas, y no había otra forma de desplazamiento que ir allí. Pero es que con la educación puede venir la casa, y puede combinar esa educación en casa con educaciones especializadas sectoriales. Todos aprendemos cosas de forma sectorial. Una persona que aprende a tocar una guitarra, por ejemplo, va a una clase especial de tocar una guitarra. Una persona que quiera aprender el chino, normalmente va a una clase especial de aprender el chino, o va a algún tipo de cosa. Una persona que quiera profundizar un saber concreto, matemáticas, puede ir a una academia común. Hay mil formas distintas de modular la educación y de hacerla muy barata, y complementar los dos sistemas, la educación presencial con la otra. Pero se puede abaratar. ¿Por qué la educación no se abarata? Porque se define la prestación de servicio como que el niño o la niña tiene que estar 12 años allí en aquel sitio, hay que llevar el niño a ese sitio, y tiene que estar una serie de horas allí con todos los gastos de transporte, de vigilancia, de cuidado, que lleva. Además, obligados a comprar unos libros que ellos mismos determinan. ¿Qué lógica es esa? Cuando uno de nosotros hace esto, cuando nosotros normalmente los libros los obtenemos tirados y prestados por otros medios, o incluso los podemos obtener mucho más baratos, porque esos libros son tan caros. La sanidad, lo mismo, donde discutía el otro día, la sanidad, por ejemplo, también inhibió el proceso de abaratamiento. Pero si van, por ejemplo, libros, el de Michael White, por ejemplo, algo así, el Cuarta Revolución, ¿por qué se llama así? Me explica. Los hospitales Seti de la India, los sistemas de seguros de Kerala, consiguieron abaratar, no sé si estoy hablando de memoria, no sé si es una décima parte o una cosa así. Los costos, porque la cirugía cardíaca, el doctor Seti es un cardiólogo muy famoso en la India, fue el cardiólogo de la madre Teresa y entre otros de la IDD también. Era un médico muy famoso, es un médico que simplemente revolucionó el concepto de hospital. Igual que McDonald's revolucionó el concepto de restaurante o el concepto de bar, el doctor Seti revolucionó el concepto de hospital y consigue tener unos hospitales muy baratos que atienden con un nivel de supervivencia semejante a los de los hospitales normales. Simplemente reorganizando, haciendo como una especie de cadena, haciendo trabajar de forma más intensiva los médicos, quitándoles carga burocrática, reordenando la prestación sanitaria, consiguió abaratar eso. Pero los sistemas de salud, por ejemplo, occidentales, no aceptan estos sistemas, no los quieren adoptar, que prefieren seguir con un hospital viejo. Yo siempre digo, observen la medicina no regulada. Y observen la medicina regulada. La medicina no regulada, por ejemplo, es la medicina, en mi país, por ejemplo, son los dentistas, son los oculistas y son los, son los, por ejemplo, los de cirugía estética. Es decir, que es una medicina que no está, que la prestación no la presta el Estado. Y cómo, a qué velocidad cambian ese tipo de cosas, como las técnicas dentales que se iban evolucionando, franquicias, hacen cambios, abaratan las prótesis, abaratan todo, y falta la sanidad estatal, que está como anquilosada, que es muy difícil que cambia. Aceptan algunos avances técnicos, pero su diseño no cambia. Otro día, no sé si discutía con Eduardo de otros temas, decía, claro, que el hospital está pensado para una época en que el desplazamiento era muy caro. Entonces, tienes que centralizar la prestación. Pero es que ahora se pueden hacer, como en las clínicas, se pueden hacer clínicas sectoriales, se pueden hacer muchas formas de prestación más descentralizada, más barata y más en competencia. Y además, por ejemplo, tenemos todo, medicina, por ejemplo, tenemos todo el sistema de licencias. Es un tema que siempre me gusta discutir. Licencias, es decir, en Galicia, donde soy yo, cada año 800 chicos o chicas quieren hacer medicina, solo le dejan a 300, le ponen un número clave, es decir, expulsan del mercado a cada año a 500, perfectamente capaces, simplemente por una centésima, por una nota de corte, por una cosa así, no les dejan acceder a ese trabajo. Eso es para abaratar la sanidad o para encarecerla. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué? La encadece, claro que la encadece, como la encadece las restricciones en enfermeros, en otro tipo de trabajo, como restringe, por ejemplo, todo lo que es el sistema de patentes. Y tampoco permite modularidad, ¿no? Entonces, el sistema de licencia y todo así no permite modularidad porque un chico o una chica que está en quinto de carrera, por ejemplo, acaba de no sacar medicina, ¿por qué no puede ejercer por lo menos en trabajos simples? O vendar, cortar, cosas pequeñas. ¿No? ¿Por qué no puede hacer pequeños trabajos de ayuda y solo hay que esperar a que esté graduado para ejercer? ¿No? O una persona, por ejemplo, que no aprueba historia de la medicina o que no es capaz de aprobar una asignatura, ¿por qué esa persona no puede ejercer? O no es capaz de aprobarlo, se llama mal con profesor por cualquier motivo. ¿Qué impide? ¿Por qué ese evento? Entonces, licencias, copyright, el diseño se podría abaratar, pero esa innovación que se da en todos los sectores no se da en la medicina, no se da en la sanidad, no se da en la educación. ¿Por qué? Porque para estar monopolizadas no tienen ningún intentivo cambiar. Los sistemas en muchos países capturados 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 por sus trabajadores, sus trabajadores de esos sectores no quieren ningún tipo de innovación. Entonces, en mi universidad seguimos dando la clase más o menos como la de piedra o como los tiempos de Platón. Un señor habla y tal, todas estas máquinas, estas cosas de auxiliares y no se adapta porque nos dificultan las cosas, no nos gustan, somos muy reacios al cambio. Sanidad, educación, por ejemplo, atención a enfermos o a decapacitar todas las tecnologías que hay modernas, por ejemplo, no podrían abaratar mucho el cuidado desde vigilancia de ancianos o enfermos a través de cámaras web, por ejemplo, de forma centralizada que si un enfermo o un anciano está en su casa que está enfermo que no se puede controlar, no se puede controlar a través de chips. Los coches modernos, yo veo en la propaganda de los coches modernos que tienen unos chips que si el coche se avería o si el coche tiene un accidente inmediatamente manda una señal de una onda de GPS diciendo la localización a una central y ya para que lo venga a buscar. Si un coche puede, no nos puede empuñar una especie de localizador a nosotros también o una especie de control que si en caso de estar enfermos emite una señal rápida de ayuda y de auxilio. Con esto quiero decir que hay un montón de técnicas que pueden abaratar el servicio social. Todo lo que son los pilares del estado del bienestar, la educación, la sanidad, el cuidado de los enfermos, de tal forma que la sanidad o la educación fueran tan baratas o evolucionaran a ser de forma tan barata como es la comida o el vestido. No son necesariamente caros. Ustedes piensen en una cosa. el problema humano por excelencia durante toda su existencia hasta hace bien poco era la comida. Un trabajador, estoy hablando de memoria, gastaba la mitad de lo que ganaba en comer y estaba sujeto a crisis de hambruna por lo menos en Europa cada 20 años. era una cosa que eran hambrunas recurrentes, simplemente que no llovía. Una mala cosa ha hecho así, no había almacenes y eran hambrunas recurrentes. Entonces el problema humano era comer y comer y vestir son bien más importantes que la sanidad y la educación. Por un motivo, sin comida y sin vestido duramos vivos horas. Horas. En mi país sin ropa dura horas. Dura horas. Y sin comida pues unos días. Y sin bebida pues otros días. ¿Cómo se solucionó ese problema? Abaratando, produciendo más y de mejor calidad de la forma que hoy en día creo el principal de los problemas de la mayor patronalidad empieza ya a no ser la comida sino que empieza a tener una vivienda más decente, empieza a tener medios de transporte, empieza a tener comida que le llaman de calidad, con nutrientes pero no en el mero hecho de comer. Se está, gracias a Dios, superando. Pues es lo que pretendo yo para nuestros servicios sociales básicos que el mercado los abarate tanto que sean fáciles de obtener, fáciles de ayudar y fáciles de comprar incluso para otro necesitado. Esa es mi idea del gasto social y la idea del mercado. Y en general toda la atención de la vivienda lo mismo, la vivienda muchas veces es encarecida artificialmente con regulaciones, con licencias, la vivienda también podría abaratarse muchísimo con todos los materiales de construcción que hay modernos, modulares, hay una serie de cosas. Por ejemplo, yo vi casas ya en containers hechas de forma a gran escala, se podría hacer casas a gran escala de containers pero eso no se considera estético, no lo dejen hacer. Se pueden hacer cosas muy buenas que abaraten la vivienda al pobre y a todo el mundo. Es lo que quiero yo, una casa en containers pero casas de cierta calidad ya, no son casas ya no son casas ya de cualquier, eso es lo que se trata y de atención a los más discapacitados con todos estos mecanismos cosas así, de atender a enfermos creo que se puede mejorar mucho y creo que la inventiva humana llevaría a mejorar mucho esto. Bien, esto por una parte y qué pasa mientras tanto no llegamos a esto etcétera, qué pasa con los discapacitados, qué pasa con los pobres, qué pasa mientras no llegamos a esta situación ideal de mercado. Entonces ahí entraría el tercer sector de lo que se llama la economía altruista. Veamos, discapacitados como digo yo somos todos o fuimos todos. De los cero a los ocho años ninguno de los aquí presentes era un ser capaz, era un ser absolutamente incapaz, que no era capaz de vivir por sí mismo, era inválido, no era capaz de valerse por sí mismo y más, todos llegamos aquí, ¿quién nos trajo hasta aquí? ¿Quién nos cuidó cuando éramos niños, cuando estábamos frucios, cuando no podíamos obtener comida por nosotros mismos? ¿Quién nos cuidó? La familia. Todos estamos aquí, unos más que otros, salvo algunos casos, todos estamos aquí por gracias a una familia, una mamá, un papá que nos cuidaron cuando éramos pequeños. Si no, no estábamos aquí. Es la primera, y éramos discapacitados, tan discapacitados son más que más discapacitados que podamos ver por la calle, todos. Pero nosotros no valíamos para nada. Y nos cuidaron una serie de años, nos enseñaron una serie de cosas y fuimos capaces de valernos por nosotros mismos. ¿Pero qué me queremos usar? Básicamente, el primero y principal, la familia. La familia ha sido históricamente la forma de prestación de servicios sociales más profeccionada dentro de la vida y para eso se inventa la familia también, sea esta extensa o sea esta nuclear, pero la idea es que nos ayudemos unos a otros, el contrato matrimonial, por ejemplo, básicamente, yo siempre digo que no es un contrato para cuando somos jóvenes y guapos, un contrato para cuando somos viejos y no valemos para nada. Necesitas un cuidado, claro que necesitas una familia que te cuide. Cuando metas a ser joven no tienes problema ninguno, por eso son contratos más o menos estables o que se plantean más o menos a largo plazo, se plantean para establecer una red de cuidados y tener unos hijos es una especie de pacto generacional que también tú cuides a los hijos, se entiende que los hijos de una forma o de otra procurarán también por ti, es una especie de pacto, también un esposo o una esposa también se entiende una de sus funciones y así se hace en el contrato matrimonial después de cuidar al cónyuge desválido, etc. Básicamente es para eso se crean este tipo de instituciones, es para eso la sociedad instituye la familia, etc. La familia es la primera fuente privada, aunque no sea cataláctica, como diría a mí, sí que es praxeológica en el sentido de que sí que obtienen un mutuo afecto, un mutuo placer, un lucro de unos de los otros, en el sentido de que se ayudan unos a los otros. Dos, las religiones organizadas. Si la familia falla o una persona no tiene familia o su familia tiene una desgracia, históricamente esa función la han cumplido históricamente las religiones organizadas. Toda religión que se precie tiene un sistema de caridad. De hecho, Ronald y Stark y otros, por ejemplo, el triunfo del cristianismo fue que en medio de las pestes que sufría Roma los cristianos no abandonaban a sus enfermos. Los paganos sí, los dejaban tirados y eso llevaba a que los cristianos cogieron muy buena fama y se vio, digamos, la utilidad de esa religión, entre otros factores. Ya teológicos, ya nos discuten aquí, pero la idea de la religión como cuidadora de enfermos y así se reveló muy exitosa si aquellas personas que tenían algún tipo de religión pues estaban mejor cuidadas que las personas que no tenían una religión de este estilo. Entonces, todas las religiones, pero todas, el Islam también tiene, los judíos también tienen, prácticamente todas las religiones del mundo tienen. Y si fijan, hasta el Estado Islámico lo primero que monta es un sistema de caridad religioso. Y los armados musulmanes en Egipto básicamente sobreviven a que es un sistema caritativo. esa es una función también de la religión entre las religiones y después de las masonerías. me gusta mucho a Rothbard, le gustaba mucho estudiar la caridad mormona. Los mormones es una religión, por ejemplo, que prevé muy bien. a él le gustaba el modelo para aplicar de forma privada. Los mormones, no sé si hay alguno aquí en la sala, creo que tienen que dar un porcentaje de su renta, guardar un porcentaje de su renta que es administrado por la comunidad mormona. Y eso les lleva a que tienen gran cantidad acumulada de alimentos o objetos de primera necesidad, etcétera, que los tienen acumulados. Además, es un sistema de caridad que no es oneroso. En el sentido de que el mormón, según leí yo, pues pregunto si hay algún mormón que me corrija aquí en la sala. Cuando un mormón está en situación de necesidad, primero intenta evitarlo por todos los medios, la comunidad mormona lo atiende, le da alimento, le da incluso una vivienda, pero lo obliga a trabajar, aunque sea barriendo la iglesia, lo que sea, pero lo obliga a que gane, no lo deja tirado nunca, pero le hace ver que eso tiene un coste, de la forma que también el propio pobre se siente digno y el propio pobre se entiende, intenta salir de esa situación cuanto antes posible, pero no lo deja tirado, pero es un sistema de calidad que a Roba le gusta mucho porque es oneroso, se entiende que usted no, lo van a ayudar pero usted no tiene derecho a que lo ayuden, tiene que dar algún tipo de trasplantación a la comunidad, si puede, claro, se entiende que también en casos extremos también no es así, pero es la idea, todas las religiones han montado algún sistema y tienen algún tipo de división especializada en eso, después también las masonerías o las fraternidades, que han prestado servicios de de todo tipo, por ejemplo, todos los leones, alces, todo este tipo de grupos que se ven que hay en Estados Unidos, que se ven así, tienen siempre una división de los rotarios, por ejemplo, tienen división de atención al pobre, al necesitado y se entiende que tienen esa función de asistencia, entonces, después, organizaciones tipo laica, tipo la Cruz Roja, organizaciones de tipo comunista como el Socorro Rojo, pues han prestado siempre que forman parque paradójico de forma privada asistencia a los más pobres, después, por ejemplo, tenemos todo la llamada economía social o economía del tercer sector, yo soy muy defensor de los sindicatos, pero es de sindicato antiguo, sindicato moderno es un sindicato de clases, un sindicato que busca conflicto entre el trabajador y el patrón, sindicato antiguo, por lo menos, en algunos sindicatos eran de otra forma, asociaban a los obreros, los indicaban, los informaban donde había trabajo, los formaban, les pagaban una cuota, pero fueron los primeros en crear, por ejemplo, sociedades de seguro de entierro, que era una cosa que le preocupaba a mucha, mucha gente, como quien me va a enterrar antes, y en mi país, la primera institución de seguro, se quedaba en escala como en mi país, fueron los seguros de entierro, yo tengo el mío, y tengo el mío, pago mi cuota, cuando muera, pues no será una carga para los demás, tengo un parado de mi capital, y es así, empezaron por eso, en todas partes del mundo, porque claro, el entierro no es un gasto muy caro, entonces no se podía dejar, habría que dejarlo, que no fueran un lastre para los demás, eran pequeñas sumas de dinero, y siguen siendo pequeñas sumas de dinero, pero que se aseguran en caso de defunción, que después se fueron perfeccionando, pero después el sindicato también proveía mutualidades médicas, y las primeras mutuas, o los primeros igualatorios, son de origen sindical, o en buena medida de origen sindical, es decir, los obreros de una planta, los obreros de un sector, se asociaban, de un sindicato, se asociaban, pagaban cada uno de ellos una pequeña suma, y esa suma le daba derecho a una atención médica, claro, era una atención médica, hombre, de poco cantidad, pero es que estaba hablando de la época, ya bastante era que tuvieron médicos en 1890, 1850, pero era de acuerdo con la tecnología de la época, comparado con lo de hoy, claro, comparado con lo de hoy, todo era malo antes, no solo la sanidad, todo era malo, no tenían internet, no tenían pocos gigas para conectarse, daba internet lento de aquella, bajaba lenta, que es nuestra queja de hoy, no, que todo era malo, pero crearon mutuas, mutuas, y en mi país, y seguro que aquí también la palabra mutua aún le suena, mutua, mutualidad o aleatorio, que eran las cosas de origen sindical o de origen privado, normalmente eran gremial, se hacían por trabajo, un gremio de los profesores, un gremio de los profesores, un gremio de los profesores, tenían sindicatos, en mi país aún quedaron restos, los jueces tienen su mutua, los ministros tienen su mutua, entonces tenían este tipo de cosas, esos sindicatos creaban cooperativas de vivienda, construían viviendas para sus trabajadores, creaban pequeñas escuelas, y creaban sistemas de seguro de ahorro, empezaban a crear sistemas ya de seguro, por ejemplo tenían previsión para enfermos o para viudas, pequeñas sumas, de acuerdo, pero era como era en la época, todo era pobre de aquella, pero la idea está ahí, y esa idea se desarrolló, en mi país aún quedan, supongo aquí también, quedan mutuas aseguradoras con ese origen, más que el Estado a partir de la segunda, en los años 20, pero después a partir de la segunda guerra mundial fue poco a poco expropiando todo eso y frenó toda esa creación, esa creación de mutuas en competencia, de sectores en competencia, los frenó e impidió la innovación en los sectores que yo creo que habrían mejorado muchísimo todo lo que es la prestación de servicios sociales si los dejaran seguir, David Beito y a cabo, David Beito que es uno de los grandes estudiosos de las fraternidades y del gasto social, por ejemplo, un libro muy bonito que se llama The Voluntary City, que explica todas las instituciones que hay, no sé si lo conocen, pero lo tenéis por aquí en la biblioteca que está en el independiente, tiene más libros sobre las fraternidades, dice que ya en el siglo XIX había tanto dinero que ya no sabía muy bien qué hacer con el dinero que la gente donaba voluntariamente para estas fraternidades, aparte de las mutuas, estas fraternidades, sociedades de socorro mutuo, vivían de donaciones y de ayudas de otros colectivos y tenían tanto dinero que empezaban a funcionar a gran escala que ya no sabían muy bien qué hacer con tanto, cómo gastar tanto dinero. Porque esto, ¿cuál es la ventaja de esto y a cabo? En que en los sistemas privados o en los sistemas de tercer sector el pobre no tiene derecho a la ayuda y yo creo que uno de los grandes cambios que se dio en las instituciones es que el pobre ahora tiene derecho a la ayuda y es un cambio brutal porque ahora el pobre no tiene por qué esforzarse para una situación de pobreza, ni siquiera intentarlo. Sino que es un derecho adquirido y no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo para, digamos, justificar tu ayuda o ningún tipo de esfuerzo para intentar salir de esa cosa. Digamos que el incentivo se transforma en un incentivo positivo, como era antes, en un incentivo perverso. Como es ahora que decir que cuanto, digamos, peor lo hagas, mejor te va. Y eso se debe precisamente al concepto de derecho. Con esto quiero decir que yo entiendo que es bueno ayudar a los demás pero el debate es cuál es la mejor forma de ayudar a los demás. Que esos pobres salgan de la pobreza que no se perpetúe esa situación y hacerlo con menor uso de fondos posible o gastar el dinero de la mejor forma posible. Este es el debate que hay. No si ayudar a los pobres o no. Es que muchas veces los pobres en mi caso acusan que los capitalistas no tenemos corazón. No, señor. Si que tenemos corazón solo que estamos discutiendo cuál es la mejor forma. No estamos discutiendo que no haya que ayudar. Estamos discutiendo si la prestación estatal es la mejor o no. Gracias. 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 Gracias.